Hola a todos y bienvenidos a Heroes of the Storm, este MOBA de Blizzard en el que junta a los personajes de todos sus juegos. Yo, esta vez voy a jugar con puntos, stitches en inglés. Y antes de nada, este es el primer episodio que hago, quiero avisaros de que esto no es una guía, esto no es una forma de cómo jugar al personaje muy bien, porque de hecho yo no soy el mejor jugador de MOBA de la historia. Y de hecho prácticamente no soy ni bueno muchas veces. Pero lo que quiero es divertirme, pasarlo bien y que vosotros también conozcáis un poquito los personajes y lo que hacen. Así que vamos con esta primera partida con puntos, stitches. ¡Juntos querer jugar! Preparaos para la batalla, héroes. Vale. ¿Cómo? ¿Un héroe abandona el combate? Puntos, como podéis ver, tiene estas habilidades. Con esta atraes un personaje, esta haces mucho daño en esta área y con esta haces daño y te recuperas un poco de salud. Voy a bajar un poco el volumen, está muy alto y no me escucha. Vale. Este mapa lo que tenemos que hacer es recoger unos tributos que aparecerán de vez en cuando. Y cuando recoges tres, pones una maldición sobre el equipo contrario. Es decir, los minions no tienen un punto de salud solos, como si no tuvieran salud. Con un toque los matas y las estructuras sufren más daño y cosas así. Entonces es muy importante coger esas cosas. Y no me quiero morir ya. Así que vamos por aquí. Vale. Luego tenemos una serie de habilidades a escoger. Que ya las veremos luego, cuando lleguemos a ese momento. ¡Yepa! ¡Opa! No voy a ir solo, eso lo tengo muy claro. Porque ir solo contra cuatro es un poco locura. Así que tú vuelve allí. No voy a traer a este para aquí. ¡Hostia! Vale, este va a hacer mucho daño de asedio y estoy solo aquí contra tres. Es un poco locura, pero bueno. Vamos a ver si puedo defender un poco. Ahí tenemos estas fuentes. No sé si conocéis un poco las... ¡Oh! ¡Puto de mierda! ¡Ve pa' aquí! Ahí sufre un poco de daño y por lo menos se aleja. O sea que voy a necesitar... Ya os digo, ayuda. Voy a defender. Espero que no nos maten eso. Pero bueno, así lo que más me importa es la puerta y las torretas esas. Vale, voy a ver si puedo gankear a los del medio. Para tener un poco más de movimiento. De hecho voy a coger esto aquí. Para ver quién pasa por aquí. Así los tengo un poquito más controlados. Vamos por aquí. No me dejéis solo. No me dejéis solo. Esa área grande hay que tener cuidado con ella. Porque es el área de... De ese. Del sargento martillo. Que hace mucho daño a distancia. De hecho cuanto más lejos estás seguramente más daño te haga. Vamos a elegir un talento y vamos a hacer que... Suelo putrefacto aplique gas inmundo. Este gas inmundo lo que hace es que va dañando a los enemigos en el tiempo. Vamos aquí a proteger un poco esto. Con cuidadito. Yipa aquí. Yipa. Lo bueno de traernos aquí es que las torretas le hacen daño. Pero mi equipo está un poco dormido. De hecho estáis ahí que no hacen nada. Por lo que tenemos que tener bastante cuidado. Y no arriesgarnos demasiado. Vamos a coger aquí para recuperar un poco. Y ahí están los tributos de los que hablaba. Entonces. Ir yo solo va a ser un poco peligroso. Pero bueno. Porque vienen todos. Todos vienen. Por lo que tenemos aquí. Esta es la feina que tiene poca vida. Sal, sal, sal del área. Sal del área. A ver que hay por aquí. Si hay alguno con poca vida. Mierda. Cogieron el tributo. Juntos obedecer. Vamos por aquí. Oh. Mierda. Ah. No, 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 no. Vamos a volver. Pero olvida que casi me matan ahí. A lo tonto. Nunca se sabe en este juego quién va a ganar y quién va a perder, la verdad. Pero bueno. Se puede remontar bastante bien. De hecho, unas cuantas veces que... Remonté con una partida que yo creía que ya estaba perdidísima. También tenemos estos campamentos. Por ahí. Vale. Vamos a ayudar a tomar este campamento. Que yo solo no puedo. Principalmente porque me matan. Entonces hacen mucho daño. Elige un talento. Un talento nuevo. Eh, qué talento, qué talento. Vamos a aumentar. Uh. Vamos a probarnos estos. Tendré que hacer más daño para aumentar nuestra regeneración. La de arriba también que mejora el gas inmundo está muy bien también. Y ahora ahí tenemos que recoger el tributo. Por eso ya está más cogido. A ver qué podemos hacer por aquí. Está un poco mal esta partida, la verdad. La veo un poco... Bolivilla, pero bueno. Excelente. Uh, ha matado a uno. Un momento para aquí. Muerto, muerto. Sí. Quiero ver a este si conseguimos matarlo. Ah, se salva. Tienen el turbo ese que se salva siempre. Los cabrones. Así que vamos a... Uh. A ver si lo cojo. A ver si lo cojo. A ver si lo cojo. Sí. Ah. Se salva. Puto. Vamos para allá abajo por el tributo. Solo no puedo. No, que de hecho me está violando aquí. Ah. No, lo van a venir a ayudar. No, no, no. Corre, 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 corre. Mierda, mierda, mierda. Ah. Mierda. Me aturdieron ahí. La primera partida que voy a grabar y voy a perder. Seguro, vamos. Vamos. Espera que haga poquita vida. Y el siguiente talento voy a coger bilis putrida. Me gusta mucho. Vente paquita, niñito. Aquí nos comprecen las... Ah. ¿Es serio? ¿Cómo me pueden matar aquí? Si estoy rodeado de torres. Madre mía. Sí. Nos están dando una paliza. Vamos a seguir por aquí. Mi maldición remite. Reunid tributos. Ya seáis, por favor. Vamos a lo loco. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Muy bien, muy bien. Aquí. Se van a salvar otra vez. Yo paso de acercarme. Vamos a ayudar arriba a Reynor. O Reynor vuelve. Reynor se va. Aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero quién estaba aquí con nosotros? ¿Esto? ¡Ay! ¿Es el que más está muriendo? ¡Ay, la Virgen! ¡Qué maliño soy! Vale, a ver si revivimos. ¿Este va a matarlo? No. No vas a poder matarlo. Vuelvete. ¡Ah! Qué asco de todo. En serio. Venga, que pa' aquí. Venid. Mueres. Yo me voy pa' atrás. Ah, a curarme. Vamos a aumentar el tamaño. A ver si podemos atrever a alguien aquí. A ver si podemos atrever a alguien aquí. No, están justo detrás mía. Tú no. No os paséis. ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! Muerto. 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 Venga, cogedlo. Es que me hace muchísimo daño el sargento martillo. No. Ahí no puedo hacer nada. Es la ultimate de ETC. Y te deja bailando ahí y no puedes hacer nada. Mientras que nosotros estamos todos muertos y Reynor... ...está ahí haciendo nada. En vez de ayudarnos. ¡Joder! Sí, tiene razón. No nos ayudó para nada y tenía que habernos ayudado. Y de hecho se podía cargar a este. Lo que estaba por ahí cuando nosotros estábamos aquí. Pero bueno. Continuemos. A ver si podemos ir mejorando ahora un poquito. De hecho por aquí creo que van a venir. Pero bueno, va Sonia ya. A ver si la convenzco para... ¿No vendrá? Sí, aquí vienen a ayudarme. Así los matamos más rápido. Porque si no me bajan muchísima vida. Vamos a armar esto ahora. Y vienen por aquí, nos atacan. Y arriba hay un... Vamos a recoger el tributo si podemos. Aunque estoy yendo yo solo. Y Sonia viene un poco... Alejado. Muere, 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 muere. Hostia, puta. Corre. ¡Ay! Que me van a matar. Me van a matar. Mierda. No podía salir de aquí. Me quedé aquí atrapado. Ah, aturde. Aturdir está bien. Pero, a ver. Madre mía. Soy el segundo que ha hecho más daño. Y tenemos a Sonia. Tenemos a Reynor. Que hace más daño que yo. De hecho por aquí viene el jefe. Nos está matando en la torre ya. Esta va a ser una partida rápida. Va a ser una partida rápida. Sí, tiran de jefe. Necesita ayuda por ahí. Se está muriendo por ahí todo ya. Madre mía. Reynor, que estás ahí sin hacer nada. Muerto, vale. ¡Ah! Me quieren mucho. Me quieren demasiado, de hecho. Pero, tengo que ir a curarme sí o sí. Porque si no me van a bajar la vida al completo. Y me van a hacer un hijo. A ver, dejo estos pasar. No poder ir más bravo. Tu, 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 tu. ¡Yep! Ven para aquí. Ven para aquí. ¡Ja, ja! Te he cazado. ¡Uh! Sí, señor. Sí, señor. Tú quieto ahí. Quieto ahí. Quieto. No. ¡Ah! Le están diciendo que voy a jugar a Bob Esponja. Me gustan los flammers con imaginación. Quieto ahí, hostia. Con Dios. Ven para aquí, coño. Ya. ¡Ah! 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 Vamos, dadle duro. Dadle duro. Pones ya. Vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Racha de asesinatos. ¿Alguien me ayuda a coger esto? Vale, vale. Ayuda. A ver si conseguimos cogerlo antes de que revivan muchos. Tenemos ayuda, vale. Sí, somos bastantes. Yo creo que debería funcionar. Tomamos esto. Y el rey no le está ahí solo. ¡Ah! Reynor de mi corazón. ¿Qué haces? Se va, se va. Sí, se va muy lejos. ¡Ah! No me he acordado. Nunca me he acordado de que las estructuras hacen que se pare todo. No se cura el cabrón. Matadlo, 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 matadlo. Vale, hay quietos. Todos para atrás. Todos para atrás. Todos para atrás. ¡Ah! No. No. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah, asqueroso! Oh, Dios, como lo odio. Ya estaba fuera de rango. Fui viajando el misil, lo vi. A cámara lenta. Poquito a poquito. Madre mía. 40 segundos aquí para revivir. ¿Aprata el enemigo? Está maldito el enemigo. Ahora era una buena oportunidad para ir. Bueno, ahora por lo menos me curo con bilis putrida. Y ya ha llegado el nivel 20, así que se acabó esto. Bilis putrida. Para los que no sepáis lo que hace, emites bilis que inflige 80 puntos de daño por segundo a los enemigos y los ralentiza un 35%. Obtienes un 20% de velocidad de movimiento mientras emites bilis. Dura 10 segundos. Bueno, 2 segundos más y te curan 50% del daño infligido. Gracias a esto. Y está aquí ya sin hacer nada esta. Corre. Yo creo que puedo pillarlo. Yo creo que puedo pillarlo. Yo creo que puedo pillarlo. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Me va aquí. Bien. Cojones. Sí, señor. Sí, señor. Me va aquí. Me va aquí. ¡Ah! No. No. Muy bien. Continuemos. Este no lo habíamos tomado. Ah, no. Este es otro. Hola, señores. Vamos a matar estos para liberar un poco la presión. Esos están ahí. Muy bien. De acuerdo, Reynor, te haré caso. Así me gusta. Muy bien. Por aquí viene esta sola. Vente para aquí, cariñito. Muerta. Siguiente. Vamos por aquí. Ahí está Sonia defendiendo abajo. Nos atacan. Ahora el misil, ¿vale? Hay que tenerlo controlado. Cada cinco segundos ahora va a ir por el mismo recorrido. Y aquí está este. Y epa. Vale. Aquí no tenemos que violar rápido. Te haces mucho daño. Y no me conviene. O bueno, no puedo ahora, pero... ¡Venga! Y me voy. Y me voy. ¡No! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡No! ¡Dos! 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 ¡Bien! Y me curo. Por si acaso. ¡Hostia puta! El equipo enemigo asesinado. Pues es hora de ejercer presión y tener cuidado con el misil. ¿Misil? Vale. Voy a matar esto y me vuelvo. Porque me tengo que volver. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena oportunidad! Diez. En diez segundos está este, pero no le da tiempo a venir. A no ser que salte. Está la jaina, creo que por ahí. Hay que tener cuidado. Gracias por jurarme. Y vamos a cogerlo todos. Por lo menos sin interrumpirme. ¡Ah! ¡Lo sabía! Muérete, cojones. Ya. ¡Puntos furioso! Y para atrás. Para atrás. Para atrás. Volved. Volved, cabrones. Corred como alma que lleva el diablo. Me dais igual. Yo me piro. Casi nada. Madre mía. ¡Wow! ¡Qué tensión! La virgen. Y ahí viene otra vez el misil. Que nos está matando la torre. Puto misil asqueroso. ¡Oh! Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Para atrás. Volvamos. Y me curo. Vale, ahí le jodí la confusión. Muerto. Gracias por ponerlos todos aquí juntitos. Tú. Muerto. Sí, señor. Sí, señor. Remontada. Remontada. No, no sé si remontada. Vale, el escudo debería aguantar bastante. Si no, solo bajan estos. Que alguien vaya a recoger el tributo, por favor. ¡Ah! ¡No! Por Dios, escudo. Aguanta todo lo que puedas. Eres nuestra última esperada. Lo tomaron. ¡Ah, no! Sí. Nuestro equipo está maldito. No sé si es la mejor idea tomar el jefe ahora, pero bueno. Necesaré caso. También es bueno que vaya ejerciendo presión. Reynor. Por favor. ¡Ah! Vale, y me vuelvo para curarme y para defender. Hace falta defender. Creo que está un poco perdida ya, pero bueno. 6% sí, está perdido ya. ¡Ah! Bueno. 23 asesinatos. 67 de daño a héroes. Yo creo que no lo hice tan mal. Pero bueno. Hmm. 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 end. Es. No. ¡Gracias. Por favor. Gracias.